Hola, soy Antonella del proyecto Wigection y el día de hoy vamos a cubrir la limpieza de los humedales. Hola, estamos aquí con... Luciane Aranda Sáenz, yo soy supervisora del programa de voluntariado de la Universidad César Vallejo, Filial Chimbote. Hola, estamos aquí con... Con Renato León. ¿Cuál es tu cargo? Soy coordinador de este proyecto. Gerson Siriaco, coordinador del proyecto. Cuéntenos, de la basura que he podido recoger, ¿cuál ha sido la cosa más impactante que he visto? En realidad es un conjunto de cosas, ¿no? Bueno, una de ellas, bastantes botellas de cerveza, bastantes botellas, entre, bueno, residuos propios, ¿no?, de íntimos, condones, por ejemplo, bastante plástico, pero botellas en gran cantidad es lo que nos ha impactado a mí y el equipo. ¿Qué impacto crees que tiene el proyecto en los jóvenes? Creo que es importante que los jóvenes sientan que puedan involucrarse de manera cercana a las instituciones. Ese es el impacto más positivo que veo yo, porque a veces los jóvenes pensamos que las instituciones no van a mirar feo o nos van a decir, ¿sabes qué? Tu proyecto no me beneficia y eso no pasa. Nosotros hemos tenido la fortuna de acercarnos a las instituciones y que ellas también nos respondan de la misma manera. Entonces, saber que podemos contar con instituciones es algo muy positivo para nosotros los jóvenes y que mandemos un correo, ¿no?, mandemos un correo, busquemos un número, nos vayamos a la institución y nos van a apoyar. ¿Cuáles son tus expectativas al terminar el proyecto Wikileaks? Que se sigan replicando y que las instituciones que nos han estado apoyando, ya sea...